¡Viva! ¡Ay, ya venga a ver español! ¡Y olé! Bueno, creo que hemos sido muy mal agradecidos. No nos hemos presentado propiamente, así que lo vamos a hacer en este momento. ¡No vieron un producto de la deuda! ¡Con ellos! ¡Con ellos! ¡No, no, no! ¡Nos vemos en este momento de la música! ¡Nos vemos en un viejo! ¡Las establesmente, como vieron, no les permitieron tocar, pero para ustedes, estamos... ¡Liwa! 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 ¡Aquí estamos, Luis! Esta vez la canción que para todos ustedes vamos a cantar a continuación. Vamos, ahora sí que la pregunta del millón, ¿quiere una mexicana? ¡Sí! ¿Quiere una mexicana? ¡Sí! Vamos a una mexicana. Una mexicana. ¡Otra mexicana! ¡La abuela, la abuela, la abuela está bien! ¡No, no! Con todo respeto. Perdón, pueblo, fuera. ¡Por lo menos! ¡Venga, venga! Y que es colombia mexicana para todos ustedes, un español. ¡Venga! Y entre tu raza y mi raza, la diferencia no asoma. Tenemos el mismo idioma y el mundo cielo, pues. Nos corre sangre latina, impetuosa como una ola. Y es colombar, y es colombar, un salero. ¡Española! Hola, 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 hola. ¡Dame el brazo de hermano! ¡Mano, mano, mano! Por favor, venezolano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, yo que sí que olor! ¡Ay! ¡Qué bonitos los bonitos! Gracias, gracias, gracias. ¡Viva San Luis Chihuahua! ¡Española! ¡Vamos a un abrazo de hermano! ¡No somos venezolano! ¡Para yo decirte un malé! ¡Española! ¡Valegas y castañeras! ¡Creen que Venezuela! ¡Cuándo te viste un malé! ¡Viva San Luis Chihuahua! 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 La la la, la la, la la, la 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 la, la, la la que es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. La 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 la... La 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 la... ¡España! Le recuerdo que el que no progreso, ¡El fume se viene de hijos! ¡Vamos! Gracias, gracias. Que nos hemos agarrado a la mexicana. ¿Ah, sí? Y la verdad es que el día de hoy querían traer un mariachi, pero lo único que nos dieron de mariachi fue la panza. Y si no me han traído... Los caballeros... ¡Posición mariachi, venga! ¡Ay! ¡No es broma! Soy profesional, man. ¿Quién es chihuahua? ¿Moyó? Toda la suerte, señores, de haber nacido latino. ¡Y latino! Y para más el destino me entrenerán de cantores. Oficio... Habrá mejores. Me entrando a comparar... Nadie puede negar, entre un cuervo hay un cenario, el chiquier es relojoso, porque no aprendió el cantar. Atentamente, el cuervo. ¡El cuervo! ¡Rebozó! ¡Bravo! 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 ¡Ese es broso! ¡Bravo! 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 Y para de la tierra mía 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 Gloria a todos, si nos dejas, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos, si nos dejas, de todo lo demás, nos olvidará. Si nos dejas, de todo lo demás, pero si nos dejas, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, afortunadamente, pero desafortunadamente para las chicas guapas que nos acompañan, no, para esas chicas guapas que nos acompañan, nos ha llegado a hablar a Cuchicuchesca, en la hora en que nos vamos a invitar, las vamos a invitar a pasar aquí con nosotros, no teman chicas, somos profesionales, este show lo hemos llevado a diferentes partes del mundo, incluso lo que vimos directamente de Kiev, de Kiev, de Ucrania, les queremos presentar a nuestro maestro de danza policía europea, César Putellet, hay que ver nomás, hay que ver nomás que brazos tiene aquí mi compañero, hay que ver nomás que pierna, que pierna, que espalda, que bíceps, es todo lo que le falta a este cabrón, no, 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 perdón por lo de todo lo que le falta, para esto deseamos a todas chicas guapas voluntarias, vamos a deseamos a todas chicas guapas, aquí tenemos cinco, aquí tenemos cinco, chicas guapas voluntarias, gracias, muy amables, los aplausos por favor, a ver por favor, un aplauso por favor para estas chicas que nos van a hacer el favor de acompañarnos, chicas no se preocupen, no mordemos, no mordemos, les quiero recordar, les quiero recordar que esto es mejor que el Zumba, es que anímense, no te va a pasar nada, ven, 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 no te va a pasar nada. Si es una chica guapas voluntarias, voluntariamente a fuerzas. A ver acá chica está desaltando la mano de chica. ¡Manos! ¡Manos! ¡Fuera! 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 ¡ A ver, pero antes de empezar, un aplauso para todas las chicas que se animaron, por favor. A ver, niñas, niñas, para hacer todo lo que nuestro maestro diga, menos robar eso es malo. Arriba las manos. ¿Quieres un asalto? Arriba las manos. Abajo las manos. ¡Atención, chicas! ¡Atención, chicas! ¡Maestro, a su señal! ¡A su señal, maestro! ¡Música, maestro! ¡Guau! 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 La 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 lai la, la 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 lai la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cada vez que pienso en ti, me feca un mundo dulce nuevo, un verbo brilla en tu mirada, una nueva luz en tu sueño, Que me hace crecer, darlo su bien y me lo no Que en un cielo tan azul, vuelas a cualquier margada A caros último, bajo una mirada extraña Que me hace crecer, mirar lo que quiero a este amor Que me hace crecer, me hace crecer, mirar lo que quiero a este amor Mi milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Sigo entonces que van a engañar, el sol, el mundo entero es nuestro amor La 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 ira, el sol, la la ira ¡La la 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 ira! La, la, la... La, la, la... Tu amor La, 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 la... La cabeza es miysso de mí Y hace un mundo dulce nuevo Porque brilla en tu vida Una nueva luz con el sonido Que me hace 거�afe, наверное, mi guía este amor ¡Gracias! 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 ¡Aguaguántate tantito! ¡Gracias! ¡Un aplauso para las chicas, por favor! Con este ejercicio se ahorraron un mes de pilates, un mes de yoga, un mes de zumba ¿Más? ¡Gracias! Bueno a todos, ¡o junto! ¿Cuál? ¡Abro! ¡Vamos! 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 ¡Vadi rzeczi! La Vigina Tiene pena y dolor La Vigina No conoce el amor Altanera preciosa y horrorosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que tu caramaca a ti te le fue Dicen que pasa la vida soñando con él Tron, tron, tron y que siga la reunión Hasta mañana si ellos quieren que descansen Dicen que llegó la hora de acusar Si yo ya vi con quién Porque allá no se la voy Dicen que vivirlo con alegría Dicen que la vida soñando con él Dicen que la vida soñando con él Es afán de protagonismo Dicen que la vida soñando con él Dicen que la vida soñando con él Dicen que la vida soñando con él